Estas tomas del equipo después de regresar de Necaxa, que contrastan con el estado de ánimo del público y del sector de la prensa como este servidor y gente que trabajamos aquí en Multimedios Deportes, que jugando, jugando, ¿verdad?, pero llega un momento en que calan mucho las burlas de los rayados, como se burlaron cuando perdió el partido contra el equipo de Necaxa, se burlaron fuerte, dolió, y tú piensas que el equipo pues va a llegar también igual a Doloriz, no, hombre, mira, están felices, no les preocupa ni Mauser, ni al directivo que está ahí parado, Chihuahua, que dicen que es una carne asada, siempre pasa, ¿no?, cuando las cosas no andan bien, quieren arreglarlo todo con una carne asada, y este perrito les llama la atención como si nunca hubieran visto un perrito en su vida, vean Kikín, casualmente ayer o antier, ayer o antier vi un partido de la selección mexicana donde jugaba el Kikín como seleccionado mexicano, no, es otro Kikín, es otro Kikín en todos sentidos, muy diferente al de aquí, muy distinto, oye, metió un gol en la jornada uno del campeonato mexicano, en la uno, y estamos a punto de terminar, y no ha vuelto a meter otro, y estuvo a punto de anotar el que podría haber valido tanto, y lo tiró tan mal, Chihuahua, honestamente, si invitasen a cualquiera que tiene pena, que tiene vergüenza profesional, oye, vente aquí a echarte una carnita, ¿sabes qué, mano?, yo voy a practicar el tiro al arco, porque ahora que estuvimos allá en Aguascalientes, me dio pena que no le atiráramos a la portería, las hieleras, mira, llenas, las hieleras completitas, ¿cómo le decimos al público que Tigres está dentro de la sensación de pelear el descenso?, nos están viendo en Ciudad Juárez, nos están viendo en todas partes, y esta es la cara que presentamos, respetable público, directivos, y jugadores, muertos de la risa, les vale, Mauser, Haga usted de cuenta que están como el Monterrey, que van a pasar a la siguiente fase, muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes, pita el exceso, cariño,